Ay, dígame Lupita, cuánto quieres por la cosita Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gritar Agárrate, aprieta porque aquí está DJ Ángel Saúlga Posición Y tú di que es que el primo es loca Ven pa' acá y abre la boca Como tú que dan poca No diga no que hoy se choca Lupita, así que sí, también cinturita Así que sí, también cinturita Ay, dígame Lupita, cuánto quieres por la cosita Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gritar El bajo tiene mucho poder Es lo que mata aquí Y más nada Llegó la hora de hacer temblar las paredes Y tú di que es que el primo es loca Ven pa' acá y abre la boca Como tú que dan poca No diga no que hoy se choca Lupita, así que sí, también cinturita Así que sí, también cinturita Armas eso Tu Yuri Ola Ola Más eso Te da Tau No Sí, también cinturita La Dijo Gracias por ver el video.